Estamos con Alberto que le van a entregar su estrella del mar a los babies estoy filmando, mételo de nuevo ya, estas son las estrellas del mar en la comarca de Cunayala ahora vienen los babies también para que filmen para que tomen su estrella del mar estamos en Cunayala un domingo de siesta, de diversión viene una baby que vamos a grabarla también con las estrellas la estamos grabando Alberto así que la baby puede tomarla si igual vemos a Alberto ahí con su estrella del mar entreguemos, no la saquen debajo del agua para que la baby tome ahí debajo del agua ahí está vámonos, entregarla a la baby para que la agarre abajo la baby ya, aquí está estamos con los amigos aquí un domingo de paseo en Cunayala tómala, tómala, tómala baby entregala a la baby para ver si la puede tener abajo, abajo de la palma de la mano la palma de la mano aquí estamos en Cunayala con las estrellas del mar paseando con las familias un grupo grande un grupo grande que estamos aquí con los amigos venga baby, grábelo baby, ahora tómala toma las estrellas vámonos aquí al frente mío al frente mío no la saquen ajá, téngalo abajo y listo y listo nada, dos métanla esténla listo para agarrar la baby ya estamos aquí filmando con los niños con sus padres con ella al mar están contentos los baby ¡Gracias!